La Rambla de Sangonera La Rambla de Sangonera Si quieres mirar un poco, puedes mirar Es que yo soy muy ramblero ¿Cómo te ves por tu mala cabeza? Mec, mec Quiero sacarte un poco la cara Acoso y derribo Esto es acoso y derribo ¿Te saco los granos o qué? Te saco el acné juvenil Yo digo yo que no vienen más mujeres a la ruta Hombre, le va a caer la mierda ¡Hombre! Ya está espantando ¡De grande a baja! ¡Qué bueno! Hoy en día estábamos bromeando Y... Porque hay un amigo nuestro Que nos gustaba Cuantar los platos con los que se están comiendo Y todo eso ¡Claro! A mí me da mucha vida Yo también pensé hacer lo mismo Y hoy en día estábamos los dos Bueno, los tres Y le hicimos No lo llegamos a hacer Pero lo dijimos Vamos a decirle al camarero y eso Que nos traiga los platos que tiene en la barra Que nos los ponga en la mesa ¡Hacemos! ¡Cómo acelera! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Acelerado! 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 ¡Sí, señor! Hay que ser exhaustivo Pero recabando datos Que sean curiosidades Que sean anécdotas Que sean cosas Que arranquen una sonrisa O una admiración Y tal Pero... Llevamos tres horas andando Sí, tres horitas ¿Cuántos kilómetros faltan? Cinco Bien Si viniera más gente Llevamos más lento Y además nosotros Hemos parado los cositos Pero no podemos ver Hemos parado los cositos Hemos parado los cositos Hemos parado los cositos Hemos parado los cositos Hemos un buen ritmo Es que esa es otra Tú podréis ir muy deprisa Porque luego paras Y cierres todo lo que ha ganado Eso es Y además el músculo Si se enfría Luego te cuesta más arrancar También A mí te molesta Sí, te va la sangre del tom Un riceo femení Y te deja Desprovisto En el resto